¡Hola hermanita! ¿Cómo estás? Bruna, un beso enorme Y saludos a mi madre, ahorita viene mi madre Ahí viene mi madre, ¿le puede hablar a alguien a mi madre? ¿A tu madre? A mi madre, estoy con un chamillaje aquí, entonces digo Ahí vamos Este, escriben cosas muy chistosas Besos Uruguay Acabo de trabajar con un actor uruguayo, uruguayo Bien lindo, este, se llama Ángel Bonani, algunos ya saben de él Hice una película que se llama Salsa Tel Aviv La cual, ay, esperen, déjenme, me siento más cómoda La cual, déjenme les cuento que ya está este Ya está el rough cut, ya lo vi Está increíble la película Bueno, a mí me gustó mucho, está muy divertida Ojalá que pronto salga, pero bueno Que tengo que... ¡Ay! Están escribiendo muy rápido Saludos a Croacia Saludos a... Perú, yo quiero ir a Perú Me encantaría ir Están saludando a Vilma también, que ya lo vi A Chilangolandia, hijo, bueno ¿Qué les puedo decir de mi país? Lo extraño demasiado Cada vez que voy, siempre y nunca es suficiente ¡Ay! ¡Ale hoyos! Saludos, que es tu cumpleaños ¡Muchos besos! ¡Hola! Hola Lo prometí desde deuda Aquí está ¿Con quién estoy hablando? Con todas estas personas ¡Ay, mamá! Tengo como 200 mil seguidores ¡Qué maravilla! Ok, he querido que mi mamá vea un Twitter Pero la tecnología no se le da No, ya lo voy a hacer, ¿verdad? Ya lo voy a hacer Ya lo que quieras Vilma, tú me vas a ayudar, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, sí, sí Ahí vamos, ahí vamos Pero saludos a Brasil ¡Hola, suegra! ¡Ay! ¡Hola, chiquita! Hola, mis niñas bonitas Las muy tú bonitas Y muy tú bonitas Hola, excelente Besos de Polonia Besos a Polonia ¡Uy! ¡Qué maravilla! ¡Nigeria! ¡Desde Nigeria! ¡Guau! Besos ¡Guau! ¡Qué cool! ¡Nigeria! ¡Ay! ¡Desde Monterrey! ¿Saben que amo Monterrey? Muchísimo ¿Cómo están, mi vida? Les mandamos besos Sí Me suspendieron mi fecha Ya, ya iba a ir para allá Yo también voy a ir Pero no sé Iba a ir Pero ahí está Mo... A ver, Motti A ver, ahora ¿Dejemos a Monterrey? A ver, Motti ¿Por qué estás ladrando sinvergüenza? Está Motti El famoso Mozart Que es el de la novela Y aquí está Leti Ya, Leti ya le enseñé Ah, ya 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 Chiérale, ¿no? Chiérale la puerta ¿Puedo portarme? Sí, ya sé Pero si cierren la puerta Eso Nicaragua Este... Nicaragua Tan bonito Todo Centro y Sudamérica Tan divino ¡Mini! Besos Muy raíz Que hacen levantadas tan tarde Ahora sí las desvelé Sí Que se acuerdan de la fe más bella Viéndonos a nosotros ¡Qué bueno! Mira, te mandan a saludar Mira, Maquita Van diciendo A ver, no veo nada Dime por qué no traigo los antiguos Y ya no veo nada Saludos a Cuernavaca Este... Ay, sí Este es perro Este es macho Este es hombre Este es macho Este ya tuvo 11 hijos Es macho Besos Besos a 15 hijos 15 hijos Me faltaron 4 Este... A Camila Un beso Ay, sí No sé por qué no me pueden escuchar ¡Colombia! Que no me escuchan Besos Besos Hungría Beso de Santiago de Chile Ay, sí A Hungría Qué padre Y a mis chilenos Que ya les había dicho que... Que amamos Chile, ¿va? Ay, sí Comanse unos locos con mayonesa, por favor, a nuestra salud Qué hambre Estoy a dieta Estoy muerta de hambre Se nota, ¿verdad? Ya no estamos guatoncitas Estoy muerta de hambre Tu guatón no quiere decir gordas en chileno Pero bueno Este perrito se llama Mozart Y es Motiel Que salió en la novela Y esta perrita se llama Leti Me están preguntando otra vez Ella es Leti Hola, Iris Un beso grande Saludos a New Jersey ¿Cuándo voy a regresar a México? No sé Por lo pronto no tengo un contrato aquí en la televisión Por ahí de diciembre yo creo Ah, no, bueno Pero no a trabajar ya así a ramasada ya También, sí, creo que tenemos un show No, sí, yo también tengo Pero no a la tele, Mar A la tele Tengo un contrato ahorita por acá ¿Qué pasó con lo que te dijeron?